bueno mi gente hoy nos encontramos directamente desde san cristóbal en república dominicana donde estaremos en la edición del rally san cristóbal 2024 y te invitamos para que nos sigas le des like a nuestra página nos busques en facebook tiktok instagram y youtube como radazón y te invitamos para que sigas con radazón porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti no 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 bueno mi gente ya tenemos los primeros vehículos llegando este año la organización va a ser de una manera muy diferente porque porque antes llegábamos y separaba todo el mundo allá abajo ahora todos los vehículos van a llegar se van a parar aquí los vehículos que van para la ruta regular van por un lado los que van para la extrema van otro y así mismo se van a organizar porque así va a ser la salida a la parte de afuera y ya tú sabes que estamos con esta chica porque cada son siempre tiene mucho más y diferente y 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 ya casi estamos listos para dar inicio a esta edición de rally san cristobal 2024 la gente de los buggy de las motos activos la gente de los buggy aquí mira ya listo de los 4 wheels aquí estamos estamos listos ya para ir los casi mi gente ya esto mismo comienza y lo rompe loma lo que más rompe ¡Gracias por ver el video! 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 Porque te pienso que la mente es un poco de onda. ¡Gracias! ¡Nada, quiero que! ¡Dale! ¡Pero que rama! ¡Tiene bien! El único y oficial de Puerto Rico, el del Golfo Ángel. Tengo una foto que va de Chavo. Ay, 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 ay. Del prematuro. Esa es la foto que se fue viral. Muchachos, estaban gritando ya. Bueno, mi gente, una piedrita es el camino. Y ustedes saben, estamos aquí dándole para removerla, sí o sí. No, no me tardes aquí, a ver, venga, no me lo tardes aquí. No, 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 no. Bueno, mi gente, hay que mover la piedra, sí o sí. Uno, dos y tres. Nos fuimos ahí. ¡Sale! 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 ¡Same un fuerte! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está dando el estrimo ¡Eletrimo, güey! ¡Eletrimo, güey! Así se va a mover la piedra, 1, 2, 3, 4, a ver si pueden mover la piedra, vamos allá ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, vamos! ¡Aguardas tú! ¡Aguarda tú! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, al tanto, al tanto! ¡Vamos! ¡Aquata, vamos, gol! ¡Ale, dale, dale! ¡Se la murió la piedra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!